Buscar estrategias innovadoras para conectarse con la familia, especialmente en los días que estamos viviendo hoy por la cuarentena y por la crisis sanitaria que estamos viviendo a raíz de la pandemia, es un gran tema que queremos conversar hoy. Y una de las grandes innovaciones que ha hecho Junji es su aplicación Mi Jardín Junji. Y para conversar sobre eso, tengo conmigo a Felipe Salvo, él es profesional del Departamento de Calidad de Junji, a quien saludamos y agradecemos por estar junto a nosotros. ¿Cómo estás? Hola Bea, muy bien. Muy motivado. ¿Cómo? Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Sí, feliz, encantado. Oye Felipe, para partir me gustaría que nos comentaras, ¿qué es en sí la aplicación Mi Jardín Junji? Bueno, la aplicación Mi Jardín Junji, como tú decías, es una herramienta innovadora que está aplicando la institución y tiene como objetivo principal el llegar a complementar los canales de comunicación que ya existen en estos momentos entre las unidades educativas y las familias. Ya, es una aplicación sumamente linda porque tiene como foco la relación pedagógica que puede existir entre la educadora y sus niños y sus familias. Perfecto. Y es una aplicación que ya están dando. Es una aplicación que ya están dando, que nace en el 2018, se hizo la subsecretaría muy chico y que ahí fue tomando fuerza, fue tomando fuerza, hasta que hoy día con la contingencia que estamos viviendo y la urgencia que estamos viviendo, se hace una herramienta, yo creo que muy efectiva para poder mantener la relación con nuestros niños y niñas. Como dices tú, es una aplicación que se viene gestando hace un tiempo, partió como un piloto, tengo entendido que ahora abarca más jardines infantiles. ¿Cuántos jardines infantiles ahora está abarcando? Sí, partió en un piloto de cerca de 20 jardines infantiles donde Junji tenía una participación muy chica. Después, el año pasado, que fue cuando yo tuve la fortuna de tomar esto. ¿Cuándo llegaste? Cuando llegué, claro, ya se agrandó y eran 50 jardines infantiles. Y lo bonito de esto también era que llegaba al 100% de las regiones, a las 16 regiones del país. Y ahora es un esfuerzo gigante que se hizo desde cómo se pensó la aplicación hasta en el desarrollo. Estamos llegando a cerca de 1.300 jardines, que es la totalidad de los jardines de Junji, que yo creo que es un tremendo logro en la implementación también. Es un tremendo logro, que imagínate, a partir de una cantidad súper reducida, ahora abarcar a más de 1.000 jardines y sobre todo en todas las regiones. Me gustaría que nos hablaras un poco cómo se usa, porque como decías tú, esta es una aplicación que nace hace algún tiempo. Pero creo que hoy en día, con la situación en la que nos encontramos, en que los niños están en sus casas, también es una herramienta muy eficaz para que se mantenga el contacto de los niños y de las familias con su unidad educativa y que de alguna forma sigan como este hilo de comunicación y también sigan las educadoras, los procesos de aprendizaje que están viviendo los niños en la casa. ¿Cómo se usa esta aplicación? ¿Qué contenido tiene? ¿Cómo lo pueden usar las familias? Bueno, yo creo que, como te comentaba, la aplicación se tuvo que rediseñar este año, pensando también el contexto que estábamos viviendo. Entonces, yo creo que estamos en un momento inédito. Yo creo que son desafíos que nunca imaginábamos que íbamos a tener hace un mes. Entonces, todo esto ha sido con mucha urgencia, este trabajo. Y no sabemos, cuando la construimos no sabíamos si estábamos haciendo lo correcto o no, finalmente vale un poco de prueba y error. Y, bueno, yo tengo la fortuna de estar en el Departamento de Calidad Educativa, donde veo el núcleo de cómo se trabaja la educación de los niños y las niñas. Y escuchando y escuchando todo el trabajo que hacen los profesionales del departamento, fui viendo que lo principal es tener al niño como protagonista de su educación. Y yo creo que eso es lo que busca la aplicación. Entonces, si me preguntan cómo se usa la aplicación, tiene dos principales funciones. Una, que funciona como si fuera una librería de comunicación virtual, que entrega comunicación rápida, sencilla, simple, para mantener la unidad educativa conectada con la familia. Y la segunda función, que fue la que desarrollamos ahora, y se pensó también considerando los jardines infantiles cerrados, es que comparte orientaciones pedagógicas con la familia. Ya estas, por ahora, hasta hoy día, las orientaciones pedagógicas son las mismas que están en la plataforma de Junji y del Jardín de la Casa. Pero desde hoy día... ¡Qué buena sección! ¡Buenas secciones! ¡Muy buenas! Y por eso, ¿para qué íbamos a inventar la rueda de nuevo? Bueno, pero es un material creado también por las mismas educadoras, por el Departamento de Calidad Educativa. O sea, es un material 100% pedagógico. Un material muy pertinente y también muy simple de usar, porque yo he visto a muchas mamás muy complicadas por las tareas que le mandan a sus hijos. ¿En qué momento las hago? ¿Dónde compro los materiales si no puedo salir? Yo creo que lo lindo que tienen estas actividades son cosas cotidianas, cosas que no hay que generar un mayor tiempo para realizarlas, no hay que comprar cosas para realizarlas, sino son cosas como, no sé, me imagino invitar a los niños a tocar música, a hacer ruido, o a cocinar. Yo voy a cocinar igual en mi casa, entonces, ¿por qué no involucro a mi hijo en este proceso? Son actividades cotidianas. Sí, y finalmente cumplen el rol de la interacción, que yo creo que es lo más importante que tiene que existir en el hogar. Sí, tal cual. Felipe, y, no sé, por ejemplo, la persona que, la familia, o que esté viendo en este momento esta entrevista, y diga, ¿cómo descargo la aplicación? ¿Se puede descargar a través de estas tiendas de aplicación, ya sea del celular que tengan, pero necesitan algún tipo de código, algún correo electrónico? Si nos pudieras hacer alguna suerte como de tutorial, de cómo descargar la aplicación. Así en palabras simples, para no sobrar las de información, yo lo invito a todos también a descargar la aplicación en App Store o Play Store, Mi Jardín Junji, la descargan, y por ahora, por esta semana, porque no paramos de desarrollar cosas, por esta semana la aplicación está destinada a todas las familias de Junji, ¿ya? Como son familias de Junji, las propias educadoras de los niños comparten un código con estas familias, ¿ya? Y ese código permite que el apoderado ingrese directamente a la sala del niño, y esté solamente asociado a su hijo o hija, ¿ya? El objetivo de esto también es el cuidado de la privacidad, todas las relaciones que se generan entre la aplicación, entre la educadora y la familia, son netamente entre ellos dos, no la ve otra familia. Qué importante eso, porque, claro, si fuese una aplicación más abierta, toda la información, me imagino que las fotografías que se comparten, quedaría a disposición de cualquier persona que quisiera descargar la app. Pero a través de este código, claro, nos aseguramos que esa información sea entre el apoderado y su unidad educativa correspondiente. Claro, claro. Y también hace, o sea, genera mucho valor, que no es una respuesta estandarizada al trabajo con los niños, es una respuesta que se entiende en un contexto más pertinente, porque la educadora conoce al niño, conoce a la familia, conoce incluso el territorio en el que está viviendo y las dificultades que está teniendo. Entonces yo creo que eso es el principal valor que tiene la aplicación. Es verdad. Y con respecto a cómo está la aplicación, también aprovecho de comentarte que desde la próxima semana la aplicación va a estar, o sea, va a generar una nueva función que es como una biblioteca virtual, que va a permitir a toda la ciudadanía descargar contenidos pedagógicos, que son estas fichas del Jardín de la Casa, que si bien están disponibles en la página de Junji, también de repente igual pueden tenerla en una aplicación más sencillo de entrar. Y vamos a agregar también otros contenidos como esta entrevista o todos los contenidos que se estén generando en la unidad educativa o en las regiones que pueden ir generando valor a las familias. Y finalmente nuestro rol es ese, apoyar a los papás, a las mamás, que en este contexto también se han visto bien desafiados. Y qué buena noticia, porque entonces tenemos, claro, una parte que es para los apoderados de Junji, para que se comuniquen con su unidad educativa, pero también, como nos estabas contando, las familias, ya sea de Junji o familias que no sean parte de nuestra comunidad, también puedan acceder a contenido. Eso es una importante noticia. Sí, sí, sí. Es que... Estás dando una exclusiva. Es la exclusiva, sí. Hemos trabajado mucho por esto. Y yo creo que nace también de ver como... Las dificultades no son solo de las familias de Junji, sino las estamos viviendo todos como país, como personas en todos los países. Y hay que buscar alternativas para entregar todo el apoyo que podamos. Sí. Como dices tú, es un apoyo tremendo para las familias, porque esta pandemia, la verdad, es que no reconoce nacionalidad, no reconoce familia, nada, no está afectando a todos por igual. Así que, con esta gran noticia, excelente noticia, Felipe, te agradezco que hayas estado con nosotros. Invitamos a la gente a descargar la aplicación Mi Jardín Junji. Yo me metí hace unas horitas atrás y ha tenido buena recepción. Así que aprovecho de invitar y felicitar también a todo el equipo que está detrás de esto. Te comento que acabo de mirar la estadística y llevamos 1.250 jardines y más de 1.300 respuestas de las familias. Llevamos una semana de la implementación y llevar más de 1.300 respuestas. Yo creo que es impresionante lo que está pasando con la aplicación. Nunca imaginamos que iba a pasar esto. No, y yo creo que ahora con la noticia que estamos dando, que también es abierta a otras familias, más allá de que pertenecen o no a nuestra comunidad Junji, las descargas van a ser aún mayor. Genial, me encanta. Así que tu experiencia también es mayor para ustedes. Sí, y nos motivamos con eso. Sí, así que bueno, todo va a descargar la aplicación, a estar atentos al contenido que ahí se vaya subiendo, porque como decía Felipe, es un contenido muy pertinente, que está siendo desarrollado por el Departamento de Calidad Educativa de Junji, también con la colaboración de los equipos educativos de todo el país. Así que es súper fácil, descarguenlo. Ese es el año de lucha que me llamó. Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado de esta aplicación que es maravillosa y que va a seguir entregando buenas noticias más adelante. Sí, muchas gracias a ti por el espacio. Te mando un abrazo. Nos vemos. Chau. Chau, chau.